su casita, que si son seis que se van a juntar, o siete u ocho, que se mantengan a distancia, que si son diez también, que se mantengan, que el técnico son más cariño puesta, que si van a ver a sus padres que son mayores, que los cuiden por favor para que no tengan problemas, insistimos en eso. ¿Qué otras medidas? Bueno, flexibilizar un poquito, flexibilizar un poquito, pero vamos a mantener las mismas medidas de restricciones iguales. Hay cosas que no están bajo el control nuestro, que es que la gente no respete las reglas de huevo, entonces ya eso, usted es responsable de eso, sabe, usted se decidió contagiarte de COVID, entonces usted tiene que ser responsable de decir, la respuesta que pueda decir, porque tampoco, o sea, nosotros podemos, no vamos a atacar la gente en la cárcel, porque yo creo que no contagiara más. Debíamos ponerlo en un parque público a limpear y poner a limpear los pleines y los estados y dejar amanecer los estados, digo yo, o decir, pero yo creo que el doctor Pérez Pérez tiene algún tipo de respuesta para eso. ¿Qué es especialista? Sí, sin duda, es un reto que tenemos, el Estado americano, sociedad, la población en general, de qué va a pasar ahora en estas navidades. Creo que una de las cosas que voy a hacer, es decir, lo que acaba de decir el señor ministro, no todo puede ser represión, también hay una parte educativa que es importante. Y vuelvo y repito, o sea, como hemos repetido, es una referencia que hemos participado. Usted tiene grupos de poblaciones diferentes. Las estrategias de salud no pueden ser uniformes porque los grupos de poblaciones son diferentes. Usted tiene gente que aunque no le digan que no salga, no va a hacerlo. Usted tiene gente que va a guardar distanciamiento físico y usted tiene gente que no lo va a hacer. Nosotros precisamente estamos costando a llegar a ese grupo de gente que realmente necesita más de esa parte educativa, necesita más de un énfasis en lo que es la prevención y de entender. Si usted nos pregunta a nosotros, nosotros tenemos que felicitar a la población de la República Dominicana. Yo creo que es una población que se ha aportado mucho más eficiente de lo que nosotros pensamos. Y ahí están los indicadores. No es verdad que la ecuación para prevenir el COVID es solamente de un lado o de otro. No es solamente el Estado ni es solamente la población. La ecuación es la dos cosas. Y creo que la población en sentido general ha hecho su trabajo. Nosotros tenemos que seguir apostando a eso, apostando a una población que ya tiene nueve meses bajo este claustro, que es una población que realmente al igual que todas las poblaciones del mundo está cansada y necesita de alguna manera algún tipo de recreación, pero también tiene que entender que hasta que no tengamos ese tratamiento, esa vacuna, esas salidas en base a la ciencia que nos permita a nosotros impactar en lo que es la enfermedad. Tenemos que seguir aportando a esto. Tenemos que seguir perdiendo, tenemos que seguir con las mascarillas y distanciamiento. Y en estas Navidades, precisamente de nuestro comportamiento va a depender de lo que pase en enero y de que no volvamos a tener ese pico que tuvimos en julio, en la que tuvimos una sobresaturación en el sistema por encima de un 100%. Eso depende de nosotros y nosotros como Estado dominicano vamos a seguir apostando a nosotros hacer nuestro trabajo y la población en general debe ser el sur.